Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es martes 6 de abril de 2021. En la Semana de la Salud, la Municipalidad de Miraflores desarrolla diversas actividades virtuales para nuestros vecinos. Este miércoles, reconocidos profesionales de la salud, absorberán consultas sobre anemia, nutrientes y alimentación para escolares en webinares programados entre 5 y 8 de la noche. Accede a ellos usando el Facebook Live de la página Salud y Bienestar Miraflores. Quedan todos invitados. Miraflores cuida la salud de sus vecinos. La Municipalidad de Miraflores continúa con el dictado de talleres deportivos gratuitos. El de paratiro con arco está orientado a personas con discapacidad física que desean adquirir conocimiento sobre esta disciplina. Para mayor información, consulte la página Facebook Deportes Miraflores. Es una gran oportunidad para desarrollar sus habilidades. Miraflores promueve el deporte inclusivo. Y mañana miércoles, el mercado itinerante Miraflores vuelve recargado luego de la intensa jornada de Semana Santa. El Centro Promotor de Tenis y el Parque Manuel Villavicencio acogerán a gestores agropecuarios de todo el país que ofrecerán lo mejor de su producción. Como usualmente, la atención al público será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy martes 6 de abril de 2021.